Vamos a querer este A querer, pendejo Vamos a mencionar este chisme Rapidito, güey, para tenerlo Aquí, mira, ya me regañó El Alca, güey, hace como semana y media Dos semanas cuando pasó lo del Chocas, que tengo que estar al mero putazo Con los chismes, y aquí estamos al mero putazo Con los chismes, güey, resulta y resalta Que hace rato, de hecho el Alca ahorita está en directo, güey Y hace ratito me dio por meterme A su directo, güey, ya tenía rato sin ver su directo Y justo me metí y había chisme, y dije, no, pues Mi carnal me dijo, güey, que hay que atender a esta madre rápido Y aquí estamos para atender a esta madre rápido Y resulta y resalta que aparentemente Lo han estado queriendo extorsionar, güey Así que vamos a ver qué pedo con esta madre No han pasado ni dos horas, a mí ese güey Me dijo que tengo que estar al pedo, y estamos Aquí al pedo, yo le hago caso al Capón Si el Capón viene y me dice, tartaja, avítate Por un pinche puente, yo me aviento por un pinche puente Carnal, porque es el puto Alcapón, hermano Y ese güey le sabe a la vida, güey Ese güey tiene años de experiencia, y ese güey si te dice Algo, por algo tiene que ser, así que, vamos a ver Qué pedo Perdón, no quería hacer esto Eh, qué pedo, no mames Esto sí no, carnal, qué pedo, güey A todos los que están llegando Ahora sí, güey Perdón, no quería hacer esto de esta manera, pero Qué pedo, papi Pero llega un momento en la vida En donde lamentablemente tienes que reaccionar de esta manera Bienvenidos a todos los nuevos, eh Y pues, la situación no es No es complicado Papi, Alca, métele un poquito más de nitro, papi Uno con veinticinco, así La verdad, para nada Así me va Porque ya, afortunadamente, ya se está resolviendo Este, pero pues tengo que dar un mensaje, ¿no? Para que esta persona entienda que Que lo tengo de los huevos Y que si sigue con sus pinches payasadas y sus mamadas Me lo voy a coger de la manera más Sádica y sanguinaria posible No, no es cierto No, pero sí le voy a dejar por el peso de la justicia Eh Y no solo eso Tiene muchas cosas más, pero bueno Eh, lamentablemente, sí Así es, me han estado Queriendo extorsionar desde hace tres semanas Ha habido una persona que ha estado Chinguichingui 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 Con revelar mis actos Oye, pero ¿Qué no Andrés Manuel? Dice que la corrupción Ni que la delincuencia está bajando, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No, que está Andrés Manuel Papi, papi, hámelo ¿Qué pedo? No, que está bajando la delincuencia Yo no veo claro A ver, ¿cómo chingados puede estar bajando la delincuencia Si me están aquí extorsionando a papi del capón, güey? Y la madre Digo, me da igual, la verdad Mis datos es como que Mi dirección aparece en Google No tiene gran chiste Bueno, mi dirección anterior, ¿no? La nueva no se sabe Pero mi dirección anterior aparece en Google Mi número para trabajo lo tiene Infinidad cantidad de personas No es como que sea un celular súper privado Pues porque necesito trabajar de alguna manera No me estoy respondiendo de nadie No es como que debe de ser El teléfono rojo con el que se comunicaba El comisionado Gordon y Batman No A la verga, güey La referencia, güey No mames Dime que tienes una edad Sin decirme que tienes una edad Tengo un problema Vivo, para mi seguridad Vivo en una colonia con doble privacidad Que el que quiere entrar, entra Y el que quiere robar, roba Así que no En su México, en el de nosotros No, ya sé Ese güey tiene Es que ese güey tiene otros datos Lo que pasa es que Andrés Manuel Tiene otros datos Problema Pero bueno, lamentablemente Gente, desde hace tres semanas He tenido la presión De una persona Que lamentablemente Seguidor mío Es lo que más No mames Bueno, es de las cosas Que me dolió bastante Güey, estos Ah, la virga, güey Yo pensé que había sido hater Pero no O sea, que alguien de tu fandom Te esté queriendo Ah, la virga, güey Queriendo extorsionar Queriendo utilizar este Pues mi número de teléfono Información de Pues Que horrible, güey Que mi dirección anterior Creyendo que tiene Ah, es como si No sé, güey Como si No muro Ver igual Así, güey Qué pedo Ajá, güey La traición Qué pedo El teléfono de mi esposa Con eso Con eso también Metiéndose con algo muy grave No es la primera vez Que me quieren extorsionar Me han querido extorsionar La he perdido tal vez Unas seis veces al año Es algo normal en mi vida Es algo común Que nos quieran extorsionar A todo mundo Aquí en México Este, pues porque vivimos En un En un mundo Mierda En donde lamentablemente Tenemos mucha Mucho acceso Mucha gente tiene mucho acceso A tecnología digital A redes Este De internet A cosas de IP Y mamá y media, ¿no? También Nosotros, güey O sea O sea, sí Esos güey son unos hijos De su puta madre Pero también muchas veces No nos fijamos En lo que estamos haciendo Hay que ser bien cuidadoso Con lo que hacemos en internet Con la información que compartimos Las páginas En las que nos metemos, güey O sea Hay que tener un chingo De cuidado, rastro O sea, no les estoy diciendo esto Para que se paniquen O para que se alejen Del mundo del internet Pero pues que vayan Con cuidado, güey O sea Siempre Hacer las cosas Con un chingo de cuidado Es bastante Es bastante fácil El poder El poder querer Estafar a una persona Voy a quitar los comerciales Que no quiero que se corte Esta mierda ¿Ok? Ahí está Espero que no salgan Los comerciales Sería una mamá Qué feo Tener ese tipo De seguidores, güey O sea, imagínate Es que O sea Mami O sea, cómo llegas a eso, güey O sea, qué clase de fan era ese, güey Y bueno Siempre los ignoro Siempre he sido una persona De sabes qué, güey No pasa nada Siempre lo que hago es Ignorar Ignorar a estas personas Con eso se van Siempre hay gente Que te quiere chingar Y está en las cárceles Es muy fácil Ponerte el número de teléfono Que tú quieras Para llamar a una persona Y pues duele, güey No duele Porque juega mucho Con la tranquilidad De las personas Y todo eso No digo que sea Mister Contra las extorsiones Las puedo todas Obviamente No, güey No somos No somos un pinche No somos un embote de metal Que van para andar aguantando Todos nosotros Una puta piedra Para no sentir Pero esta persona Yo siempre he dicho Que mi límite Mi límite en específico Es una cosa, güey Es cuando se quieren meter Con mi familia Si hubiera sido solo contra mí Lo hubiera dejado pasar Y hubiera dicho Chinga, madre, bueno, ni pedo Pero al momento De querer De mencionar siquiera A mi esposa La situación es súper Súper diferente Esto yo Es que cuando ya meten O sea, esto es Yendo a terceros, güey Pero estos son terceros Personales Es a lo que voy Para que me sigan En el trip Yo aquí entiendo Alka Porque yo siempre Les he dicho Güey, si van a decir Si van a decir cosas Díganmelas a mí, güey No hay pedo O sea Allá quitan los anuncios Y justo salen con el Ay, perdón, güey Yo eso no lo controlo, güey Lo siento Este Bueno, sí lo controlo Pero se me fue el rollo Lo siento Cuando Cuando vienen a decir Mamá de y media Por ejemplo, güey Siempre les digo, güey Díganmelo a mí, güey ¿Y quieres decir algún pedo? ¿No te quieres meter con alguien? Méntame la madre a mí, güey No te metas con la gente del chat O no te metas con mi familia, güey O no te metas con mi madre No te metas con mis hermanos Nada, güey Si quieres tirarme mierda Me tiras mierda a mí, güey Porque ya cuando se empiezan A meter con otros Cala, güey Cala Porque Defenderte a ti O tú recibir los putazos Como quieras Te los aguantas Pero la otra persona Pues no, güey ¿Sabes? O sea Aunque no los esté recibiendo Literalmente Tú verlo Te duele, güey ¿No? Y aparte La familia es sagrada, güey La familia es sagrada Y más Siendo esposa e hijos O sea Hermanos Madre y todo También O sea Toda la familia en general Es sagrada Y ese pedo Y más Cuando eres padre de familia A la verga Este güey Empezó a llamarme Me hizo varias llamadas Un día que estaba hablando de ¿Se acuerdan que un día Toqué el tema de la tarjeta Black American Express? Y ese pedo Entonces este güey Creo que dijo No mames De aquí soy Déjamelo chingo Agarró mis datos No sé De alguna pinche base de datos Pendeja ¿Quién sabe? El don de chingados Lo agarró No me interesa Y me empezó a marcar ¿No? Me empezó a mandar un mensaje Primero que Que era de De Sam's Y que me estaban mandando Un Un paquete Si alguien estaba Ese día Se va a acordar de esta situación Y yo dije No güey Simplemente contesté Yo no sé nada de Sam's Y le dije Procedo a bloquearte A ver No sé ¿Quién chingas eso? Y lo bloqueé De ahí Hablé de algo de Scotia Y me rapido Una grabación De Están haciendo uso De Scotia De tu tarjeta Es una grabación Beta ¿Ok? Para que tú hables De estos datos De las que todos Recibimos todo el tiempo No güey Es que neta Vuelvo a repetir Hay que tener un chingo De cuidado Güey O sea Estos vatos Están al Mero pedo Güey O sea A mis carnales Les tocó Que por ejemplo Les mandaban Páginas De que supuestamente Ah te hablamos De Bancomer Que por unos movimientos Y la chingada Y que no sé qué Y te mandan links Y tú le das click Y se abre una página De Bancomer Güey Y es como de Ah pues es del banco Pues confías Güey Y empiezas a meter Los datos El pedo es que Te tienes que fijar En el pinche En el link Güey Y ya en el link Te das cuenta Que dice No sé Bancomer Punto Cualquiermamada Punto com Punto MX Güey ¿No? Cuando debería ser BBVA Punto com Punto MX O por ejemplo Que el candadito También salga Güey O sea Te tienes que fijar En todo Güey En todo En todo En todo En todo Porque estos güeyes Están al mero pedo Güey O sea son buenísimos Para estas madres Y finalmente Me empezó a dejar Mensajes con mi nombre En donde requería Que yo le depositaran 9000 pesos Con toda discreción A un número de Whatsapp ¿No? El colmo Fue cuando en lugar De usar mi nombre Empezó a usar Al Capone En las grabaciones Hablando con una especie De chica loquendo Que es la que te habla Cuando estás en los bancos Y ese tipo de cosas La cagó Yo dije Va no hay pedo No pasa nada No pasa nada Y de chingues Hasta me da la risa Digo no mames Digo es el colmo Hasta que mi compadre Tuvo un descuido Tuvo un descuido muy grande Y fue a meterse Con mi esposa Eh No habló a ella No tiene su número No tiene nada Pero con el simplemente Hecho de mencionarla Con ese Con ese pedo A mí no No me gusta Que se metan Con esa situación Entonces bueno Cada uno Tiene sus métodos Cada uno Tiene sus formas Y más Pues digo No soy una persona De 20 años No soy un cabrón Que apenas está viviendo No soy un güey Que está estudiando Que está aprendiendo De redes O que está aprendiendo De computación O que no ha vivido He vivido mucho Tengo muchos contactos Tengo muchos conocidos Tengo N maneras De poder averiguar Aguas con el alca Putos eh Aguas con el alca Una persona hace por internet Y lo que haces por internet Deja rastro Todo Y deja un rastro Tan pendejo que ese güey Ni se imagina Cómo lo agarré Pero para no hacerles El cuento muy largo Por eso es que este güey Está Está escuchando El día de hoy Fue en los ministeriales A su departamento En la colonia Tecnológico Y salió huyendo El güey Salió corriendo Culo No sé si ya rezó Su departamento No sé si tal vez Ni está viendo esto en vivo Y lo va a ver después Ok Lo más triste de esta situación Es que Es seguidor mío Era una persona Que de cierta manera En algún momento Tuvo empatía conmigo En su vida Y me seguía Tengo un mensaje de él Que me da risa Porque dice Oye Acabo de llegar a Monterrey ¿Sabes dónde puedo Arreglar unas memorias Ramps? Hoy le contesté Güey yo te las arreglo Y te llevo los 9 mil pesos Que me pediste El güey se cagó Para Obviamente se hizo pendejo Y después cometió Un segundo error Que fue darme Su celular personal Este Qué bueno Qué bueno En ese momento El Ministerio Público Ya estaba Vive en buena colonia Como yo no conozco Monterrey Tú tú eres la que puedes decir Es una buena colonia Pues mira Para que veas Hasta en las mejores familias Ya lo estaba cazando O sea Ya lo tengo Lo tengo localizado Me duele Me duele Porque es una persona Que dice Verga Este güey De tener un chingo De futuro Porque no sé Si él o su hermano Estudian en el TEC de Monterrey Para mala suerte De esta persona También tengo contactos En el TEC de Monterrey Ahí si no ocupas Ser de Monterrey Para saber que el TEC de Monterrey Es otro pedo Ahí si no ocupas Saber ser de Monterrey O sea Es todo Yo creo que todo mexicano Que ha cursado la universidad Sabe que el TEC de Monterrey Es de lo más top Que hay en el país O sea Fácil Top 5 Trabajo con ellos De hecho el 6 de abril Tenemos un torneo Con Borregos Gaming El TEC de Monterrey Es mi alma mater Y obviamente Me abren las puertas Para este tipo de situaciones Es una colonia de estudiantes Ya sea su hermano Pero como mi compadre corrió Ahora voy a irlos a apretar por allá La justicia está haciendo lo suyo Estoy trabajando por el lado que es Con una denuncia Con todo como debe de ser Dependiendo de la ley Y la ley me está ayudando Me da mucho gusto Porque en México Muchos le tenemos miedo A la ley De que no van a responder De que no te van a echar la mano Con tus problemas Güey Esto Ya tengo mucho tiempo Denuncien Siempre denuncien No es que no van a hacer nada Es lo verga Lo importante es que esté La pinche denuncia ahí Que esté el dato ahí Que esté el pinche portafolio Que esté el número de folio Que esté el dato en la estadística Porque esas cosas también ayudan Aunque la ley no lo termine resolviendo Por incompetencia Por falta de pruebas Por falta de recursos Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras El hecho Con el simple hecho Que tú vayas y pongas la denuncia Eso agrega a las estadísticas Y al final las estadísticas Sirven también Jode porque no te pudieron ayudar Porque no se pudo resolver Pero de cierta manera Tú vas y aportas Tu granito de arena El punto es que esté El punto es que tú vayas Y cumplas con tu parte Aunque digas No, que no van a hacer nada Tú tienes que cumplir Tienes que hacer las cosas Como se tienen que hacer Les tuve que dar una ayudita Es importante No me refiero a dinero Sino ayuda Consiguiéndoles algunos datos Obviamente No son magos Conseguí algunos datos Y ellos Se encargaron de lo demás Entonces Verga Al Capón Hackerman Pues tenemos No solo timbrado A esta persona Y a su hermano Sabemos que eran de Sonora Sabemos dónde estaban En Sonora Tenemos datos De referencias de ellos Datos de conocidos Pues números Direcciones Tengo todo Todo Absolutamente Todo De este güey Ese güey Mejor le hubieran hablado Al Al Capón Para que le tirara paro A Batman Con el acertijo Al Capón Batman 2023 Y le di la oportunidad Le dije güey Antes de empezar A actuar No mames güey Acepta lo que hiciste No mames O sea fíjate tú La nobleza El Al Capón Después de tantos Pinches semanas Jodiendolo Después de meter A la esposa Después de O sea Después de mamá Y media güey Y todavía tiene La nobleza De decirle Cabrón Discúlpate Y te perdono No cállate El hocico güey Yo me lo hubiera Cogido en ese mismo Momento güey Le mando un mensaje Para que lo vaya a aceptar A lo que hizo Y lo que más me caga Es que se hizo bien Pendejo Y lo negó Bueno no lo negó Realmente nunca lo negó Así al cien Nomás dijo ¿De qué hablas güey? Y sé que es un pinche morro Que tiene toda la vida Por delante Y me duele Que se haya querido Dedicar A delinquir En lugar de estudiar Todo Recuerden Por nueve mil pesos O sea Todo este pedo Empezó Por nueve mil pesos Más si sus papás Tienen la oportunidad De que ellos puedan estudiar En el TEC de Monterrey ¿Por qué madre Te vas a dedicar A extorsionar güey Y luego más Por nueve mil Putos pesos cabrón Nueve mil Putos pesos Querer venir A extorsionar Al pendejo Que puede tener Contactos De a madre Que siga tecnología Videojuegos Que tiene casi Cuarenta años Que ha vivido un verbo ¿Por qué vas? Te destruyes La pinche vida Por nueve mil pesos O sea Ya dijeras tú No sé Un millón güey A la verga Medio millón De a jodido Que ya ahorita No son nada güey Pero por una pendejada Por nueve mil pesos Vas y te desmadras La vida ¿Qué haces Con nueve mil pesos Ahorita güey Que o sea Si lo sabes gestionar Puedes hacer Pues nueve mil pesos Pero güey Todo este pinche proceso Para nueve mil pesos Las personas Que extorsionan Van y buscan A la gente Que lamentablemente Es ignorante En estos temas A la muchacha Que ayuda en la casa Que se paniquea Apenas le dicen Que la señora Necesita dinero Van con gente Que es más ignorante Porque chingados Va con uno ¿Sabe que se lo van a acupar? Un skin del forma Ya cabrón La verdad es que Me Me puse bastante furioso Tartaja Musical player Gracias por los cincuenta bits Nueve mil pesos En dólares ¿Cuánto sería? Pues la mitad Ponle cuatro cincuenta Cuatrocientos cincuenta dólares Ponle Un momento dije ¿Sabes qué? A la chingada Lo veo Lo busco yo Pero no me quise arriesgar Dije ¿Sabes qué? Mejor que la Que la justicia Haga lo suyo En lugar de yo Cometer alguna pendejada No pagas Ni un semestre Del tec Güey Es que o sea Ni eso Ya dijeras tú Es que ando bien atorado Con la colegiatura Ni eso te alcanza Me lleva a la chingada Entonces mi hermano Si me estás viendo Te van a seguir buscando No importa que te regreses A tu pueblo Te van a seguir hasta allá Porque si lo que tengo Es recursos Los voy a utilizar Para chingarte Aún así me cueste Cien veces más De lo que me pediste Te voy a chingar Y que bueno Y no solamente Por el hecho Del coraje Y eso Sino porque sirve De De ejemplo ¿Sabes? Sirve de parteaguas Para que Otros Otras personas No solamente streamers No solamente Creadores de contenido Sino para que La gente en general Agarre el pedo Y entienda Y lo utilice Esto de ejemplo Oye Se tiene que buscar Estos cabrones Se tiene que utilizar La justicia Que la justicia Será lenta Que la justicia Será incompetente Que la justicia No siempre funciona No hay pedo Pero para eso está Y hay que utilizarla Y en especial En cuestión de streamers Y creadores de contenido Porque es bien común Lo hemos visto A lo largo de estos dos años Que llevo creando contenido Cuántas veces Ajá descarmiento A lo largo de estos dos años Cuánto Cuánto pinche Acosador Enfermito mental Y pendejón Se la pasan Tirándole mierda y media A streamers Y haciéndoles mamada y media Como esta Por ejemplo Lo que le hicieron A Javi Oliveira Que el Javi ya tiene Un video exponiendo Esa madre Cuánta pendejada y media No hemos visto Que le hacen a la Mayichi Por ejemplo O cosas que le dicen O le hacen a Bijín O a Juan Guarnizo Que Juan también Ya está metiendo denuncia En un pedo Que está teniendo ahorita Y me alegro Que esté metiendo denuncia Todo eso Se tiene que Se tiene que estar haciendo Para poner ejemplo Y que la gente Entienda que delinquir No te va a salir gratis Ni en pedo Y si estudias en el TEC Te van a chingar También ahí Ojalá Ojalá Sea tu hermano Que tu hermano Espero que no tenga Nada que ver con esto Porque si tiene que ver contigo También le acabas de arruinar La vida a tu carna A los Chale Entonces gente Pues este es el mensaje Que le quiero dar A mi grandísimo extorsionador A lo que voy es Doxeado No se dediquen a las mañas Gente Sean gente honesta Sean gente trabajadora O de perdido No se metan con los güeyes Que estamos tratando De hacer las cosas bien Que nos queremos Que queremos vivir la vida Porque estamos tratando De sacar la familia adelante Sí que vivo bien Y que a muchos les caga Sí cabrón Porque me parto La puta espalda Trabajando un chingo de tiempo Todos los putos días Ayer trabajé De 8 de la mañana Hasta que terminé De jugar Mónaco Que ya no podía más Jugando Fórmula 1 Trabajando Cada Pinche hora Del puto día Para que venga Un pendejo Que cree que Puede venir A extorsionarme No está bien Lo único que provoca Es la pinche La ira De alguien Provoca Si el Oye Te estás partiendo La madre Por conseguir Tu pinche dinero De la manera Más honrada Y correcta posible Que venga Un pinche listillo Puñetas Y te quiera joder Oye Vete mucho A la mierda Que utilices Todo lo que tengas Para que esa pinche persona Deje de estar mamando Entonces gente Para todos aquellos Que Que traen problemas De eso Porque sé que muchos Me han escrito Con que Es que Que hago Que se culean Con este tipo de cosas Enfréntenos No pasa nada Sé que no todos Van a tener los recursos Que yo tengo Pero pues confíen En la justicia Hagan el reporte Porque este güey Si tiene reportes De los números Que me habló Todo eso se le suma A la cantidad de años Que le van a dar En el pinche tambo Huevo Entonces Lo que se lo cojan Parado al puto Porten gente Siempre reporten El pinche teléfono Siempre 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 Y pues a confiar En la justicia Mira a mi me costó Un vergo Entrar al tech Con beca Y trabajando Y este güey Lo desperdician Un día Que la neta Si güey O sea Ese Pónganse a pensar O sea No saben La dicha En la que están Que a lo mejor Me voy a escuchar Bien hippie Pero Los fans Del canal Mis huerquillos Saben que yo soy Una persona Que al dinero No le doy Mucha importancia Yo soy de los que Piensa que el dinero Va y viene Y ¿Por qué? Porque o sea Pónganse a ver Alrededor Todo lo que tienen Porque siempre Están pensando Ah Es que el teléfono Que tengo No es el mejor El pc Que tengo No es el mejor La tele Que tengo No es el mejor El carro Que tengo No es el mejor La casa Que tengo No es el mejor Ya cabrón Pero tienes teléfono Tienes carro Tienes pc Tienes un techo Donde dormir Abres tu refrigerador Y hay comida Tengo la facilidad De que con este Controlcito Le doy a un pinche botón Y sale aire fresco En la tranquilidad De mi casa Para estar bien A gusto Puedo abrir una llave Y sale agua caliente O fría O sea Tengo un chingo De beneficios Que si Que si los comparas Con otro cabrón Pues Simón Ese wey Los tendrá más grandes Pero verga O sea Hace introspección Mira para adentro Y disfruta De las cosas Como te tocan Que no digo Que te conformes No estoy diciendo Que te conformes Para nada Estoy diciendo Que veas Y que disfrutes Lo que tienes Y ya con eso Vas y luchas Para algo mejor Si quieres a lo mejor Si estás a gusto Donde estás Ahí quédate Cada quien vive Su vida a su manera Pero chingada madre O sea Eso de Ay no es que Él tiene cosas mejores Y ya cabrón Pero o sea Mira todo lo que tú tienes Tienes a tu mamá Tienes a tu papá Tienes a tus abuelos Lo que daría yo Para ir a hablar una vez Con mi abuelo Ya no los tengo A ninguno de los A ninguno de los cuatro Y lo que daría yo Por tener una última charla Con mi abuelo Por ejemplo Son cosas que O sea Das por sentado Pero que Tienes Ahí están Y tienes Y tienes que disfrutarlas Y darte cuenta Échale ojo Échale coco también Dejarlos hacer Lo que ellos tengan que hacer Y pues pal vato Tú no huyas No huyas culo Ni afronta las consecuencias De lo que hiciste Ojalá se lo coja un parado Y hasta ahí No pienso hablar más del tema No pienso responder preguntas aquí Espero ¿Qué pedo? Y si Y si Y si En el supuesto Alca En el supuesto Que quisiera hacerte una entrevista Ahí ¿Qué pedo? O sea ¿Me vas a mandar la verga? O sea ¿Exclusiva con el Tartaja? ¿Qué pedo? Hacemos una pinche investigación Ok ya Perdón Que se respete gente Este es un Mensaje para ese güey Para contarles Cuál ha sido la situación Ojalá Y que el estrés Por el que esté pasando Y como no me quiero comunicar con él Ni hablarle por teléfono al güey Porque sé que voy a caer En Mi temperamento Más fuerte Prefiero hacerlo aquí Enfrente de todos Que todos sepan lo que está pasando Porque el siguiente paso Si este cobarde Se quiere esconder Y quiere amedrentarme Voy a filtrar Toda su información Completita Voy a filtrar su foto Su número Su dirección Quien es Absolutamente todo Para que la gente Lo reconozca Y sepa Quien es sus amigos Que sé que tiene amigos Que me siguen Todo Absolutamente todo Familiares Si me estás escuchando Bueno pues sabemos Que eres muy amigo de Adolfo También tenemos toda la familia De Adolfo localizada Que es amigo tuyo Y también podemos empezar Por allá Por si esa no tiene nada Sabemos todo Mi querido Napo Absolutamente todo El nombre El nombre también A la virga Batman Batman Y listo Sorry Sorry porque tengan que estar Este Escuchando estas cosas El stream no es para Oh no muchas gracias Que soy una verga Oh muchas gracias Se agradece un chico Tú cuando quieras Quemar a alguien Me echas un pinche Fonazo Tal día voy a quemar Un hijo de su puta Yo ahí voy a estar Tú todo nomás Echa un pinche Un guasada Yo ahí voy a estar Tú tranquilito Y que las cosas pueden Si no A la virga Porque tengo que arreglar Este asunto personal Que el mismo lo convirtió En algo En algo más público Y lo tengo que arreglar De la misma manera Triste Triste FBI CIA Interpol Quien los conoce A la verga Ni los topamos Aquí tenemos Al Capón Ni los topamos A la verga La CIA El FBI Son unos puñetas A un lado de mi compa Al Alca No, estos güeyes No son nadie Guicepe Tu pinche madre Guicepe Toscano Muchísimas gracias Por eso Con Prime Thank you so much Gracias por qué tal De ese dinero Yo empiezo Si entregas La tartaja Lo aprecio un chingo Seas mamón Pinche alca Tiene los huevos De este tamaño Verga Nota mental Nunca te metas Con Al Capón Anotado